hola bienvenidos nuevamente gracias por estar aquí espero que todos se encuentren bien hoy les traigo un vídeo de cómo hacer estos riquísimos mamut caseros quedan súper ricos son súper fáciles de hacer así es que acompáñame a ver el vídeo comenzamos aquí te muestro los ingredientes para hacer esta riquísima receta de mamut caseros tengo aquí chocolate café tengo en chispitas y tengo en barra voy a estar revolviendo los dos porque no tenía suficientes ni de uno ni de otro así es que voy a estar usando los dos también aquí tengo galletas marías y bombones aquí tengo un bombón grande yo tenía tres bombones y pues los demás los estuve cortando con unas tijeras mira aquí ya los tengo listos así es que pues vamos a comenzar pues voy a comenzar por llevar a derretir mi chocolate en el horno de microondas lo voy a estar poniendo de 30 en 30 segundos hasta que se derrita mira aquí ya derretí el chocolate duró aproximadamente un minuto en el microondas esta es la consistencia que tiene mira así es que ahora vamos a comenzar voy a estar agarrando una galleta le voy a estar poniendo un pedacito de bombón de los que estuvimos cortando y le vamos a estar poniendo la otra galleta y vamos a estar presionando así de esta manera ahora voy a estar metiendo y con la misma cuchara me voy a estar ayudando para estarle poniendo chocolate y con un tenedor y con un tenedor lo vamos a estar sacando y le vamos a estar sacudiendo mira y aquí tengo un papel encerado y aquí los voy a estar poniendo ok vamos a estar haciendo otro hacemos lo mismo ponemos el bombón como los bombones los estuvimos cortando se quedan pegados a la galleta mira presionamos para que peguen bien lo metemos y con la cuchara nuevamente nos ayudamos voy a ponerle chocolate lo llenamos que quede bien bañadito lo sacudimos con el tenedor que se le retire todo el exceso que tiene mira y ya nada más lo ponemos ahí y así voy a ir haciendo lo mismo con todas las demás galletas y los demás bombones vamos a estar haciendo lo mismo ponemos el bombón la galleta presionamos y continuamos hacer otro es muy fácil de hacerlo así voy a continuar haciendo con el resto de las galletas y bombones aquí ya terminamos de hacerlos yo estuve haciendo 8 mamuts ahorita los voy a estar llevando al refrigerador para que el chocolate seque bien para estarlos retirando de aquí del papel encerado que le estuvimos poniendo mira después de 10 minutos que los tuve en el refrigerador ya están listos mira que rico se miran estos mamut caseros para una mesa de postres para un cumpleaños para tus niños ahorita que están en la casa y pues a veces no hayan ni que comer así es que la verdad es muy fácil de hacer muy rápido y pues lo podemos hacer pues con cosas que ya tenemos aquí en casa pues te invito a que los hagas y pues si te gustó este vídeo pues compártelo con tus familiares y amigos y pues si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que lo hagas que actives esa campanita para que no te pierdas de ningún vídeo y pues nos vemos en el próximo cuídense mucho un beso y bendiciones para todos y 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